Hola que tal mi gente, nos esperamos acá en Yesenia Cafe Bar, es el 2 de septiembre y vamos a estar con música, vamos a estar en Salsa en Movimiento con el número 1 de la Salsa, Beto DJ. A ver estará Andrés Olaya y el DJ Flak, así que nos esperamos a partir de las 6 de la tarde, el próximo 2 de septiembre con lo mejor de la Salsa, un abasón, uno y uno aguantó. Ya saben, ya saben, lo mejor, Mambo, Salsa, Chacha Chacha, Ubalú, lo mejor ya saben, acá los esperamos para que vengan y disfruten, se toman una buena cerveza y nos acompañen en este momento.